Te amamos Dios, te amamos hermoso Yo quiero habitar en tu presencia Y poder contemplar tu hermosura Yo quiero habitar en tu presencia Y poder contemplar tu hermosura Yo quiero habitar en tu presencia Y poder contemplar tu hermosura Yo quiero habitar en tu presencia Y poder contemplar tu hermosura Yo quiero habitar en tu presencia Y poder contemplar tu hermosura Ven aquí, oh Dios, ven a habitar Oh sí, oh mi Dios, te necesito Yo te amo, oh mi Dios, yo te amo Ven aquí, oh mi Dios, ven a habitar en mí Ven a habitar en mí Yo te anhelo, te necesito Tengo ser de ti, mi alma tiene sed Ven aquí, oh mi Dios, ven aquí Ven aquí, te necesito Avita en mí, Dios Quiero de tu presencia, Dios Y nunca te vayas de mí Porque es mi vida Y te quiero todos los días a mi lado Mi amigo, Espíritu Santo Ven aquí, oh mi Dios, ven aquí Division de los dias Perdía Y te quiero todos los días a miюда